Bueno, me llamo Uli, soy de Alemania y ahora vivimos aquí en Granada y yo pues tenía de siempre alergia al polen y bueno, he conocido a Saverio y me ha hablado del Hidalgo Codex y me ha enseñado cómo funciona esto y lo estoy practicando y me ayuda un montón es para mí un milagro que me ha pasado así que ni necesito medicación y es una primavera que ahora estamos en temporada alta de polen y yo no sufro, la primera vez en mi vida que no sufro y eso es para mí un milagro ¡Gracias!